Después de cerrar su semana más alcista desde 2008 con una ganancia del 11%, el IBEX 35 ha comenzado este lunes con una subida del 0,3%, cerca de 7.900 puntos. El selectivo español ha llegado a subir hasta cerca de 8.000 puntos, zona donde aparece una fuerte resistencia técnica y desde ahí se ha girado a la baja en los últimos minutos de negociación. Los analistas afirman que tras el último rally de las bolsas europeas y también del IBEX 35 no sería extraño una pausa en el camino antes de poder continuar con las ganancias. Esta semana serán de interés los resultados de Inditex que se conocerán este miércoles y también durante esa jornada conoceremos el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos.